¡Bardín! 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 ¡Chubias! ¡Bardín! 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 ¡Chubias! Oye que te está llamando, mira que te está llorando Porque de ellas se está abusando, la máquina viene a destruir Tierra, agua y aire, sin ellos tú no eres nadie Humor se me tropea, progreso que envenena Destrucción a fuerzas de billetes, y ya vimos los que vamos sin verte El mar es para los peces, la marina fuera de Vierge ¡Bardín! 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 ¡Bard Cultiva, cría y siembra La bendición para todas las sembras Porque somos gente de frente Y el poder pertenece a la gente Poder para la gente Poder para la gente Poder para la gente Poder para la gente ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! Cala! Ay, la, la, la ¡Suscríbete al canal! La, 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 la Yo te veo pasando Tu sonrisa aunlando Cambio que me das Yo te veo pasandome el azul en el que está brillando Yo te veo pasando Tu sonrisa aunlando Cambio que me das Cambio que me da ¡Oh! Cambio que me das Cambio que me das, Cambio que me das Tu sonrisa, Zubrani Cambio que me das Cántate a la vida que me ha ido tanto a mí Yo lo quiero más del COVID Lonzo su guisa allишьando Yo veo que en Celdamrie Fuera la amarilla de USC my girl Yo lo quiero más del dinero Yo quiero más de mi canal Fuera la amarilla de USC me ira Yo lo quiero más del dinero Dándote la vida, mira con tu vela y me da Con tu vela y me da, con tu vela y me da No quiero ser verdad, con tu vela y me da Mira mucha bendición y a la humanidad Gracias por ver el video